Compañeros que tengo en esta transmisión y gente que me escucha, digo para los que nos escuchan ustedes, venimos en el mismo auto, o sea que ni modo que no aquí el árbitro central, señoras y señores. Presión por parte del rival, va a venir el cambio de juego, buscando a Campos que aquí la baja, Campos que se mete al área, dejando en el toque para el disparo. Ya platicamos de la gran cantidad de aficionados que bajan hasta Tijuana para seguir la actividad, aquí tienen a Huelpan, dejando la oportunidad. En plena marcación, ahora Sepúlveda termina chocando con un rival y el árbitro determina con esta jugada. El pisotón, pero no creo que sea alevoso, es una jugada, insisto, imprudente y para mí es solo de amarillo. Ahí va ya el árbitro. A ver Paco, voy contigo. Ya está haciendo el señalamiento, finalmente le va a mostrar la tarjeta amarilla. Así es que se elimina la roja, creo que es un acto justo. Exacto. Y la gente aplaude. Ofensiva, aquí tenemos precisamente a Campos tratando de hacer la jugada. Le queda a Brian Fernández que saca el disparo. Mete zurdazo con potencia, sí, cerca. Y está ingresando el 3-47 Ricardo Monreal. Joven Ricardo Saúl Monreal, mientras viene Brian Fernández va encarando la marca, se va metiendo al área. ¡El rebote! La voló a Barragán. Pero sí lo ve Jorge Isaac Rojas, entonces por eso está marcando el tiro esquina. Correcto. Acá viene el rechace todavía, el Necaxa con el balón. Brian Fernández está en el área. Allá viene el tiro a la jug. Acá viene Calderón. En el toque para Sepúlveda, otra vez para Calderón. ¡Ahí está el remate! Rodrigo Nicolás Contreras, argentino. ¡Ahí está Bo! Y aparece Hugo González. Mucho viento en esta ciudad, hoy está espectacular para jugar al fútbol. Aquí le brincó la pelota a Brian Fernández. Pero ya la tiene. Y van el mano a mano, aunque ya se le escalonaron. Se los llevó a los dos. Se los llevó a los dos. Metió el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Caxa! ¡Allá va la celebración! ¡Ahí está el mechón dorado! Y Brian Fernández hace su sexto gol del torneo. Y el Necaxa está ganando 1 por 0. Este, ájale, este es un golazo por la nutrición. Este gol por México beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo gracias a GNP Seguros. Se encontró ahí con mesa Brian Fernández que levanta al público de los asientos cada vez que toma la pelota. Ahora va nuevamente a intentar. Espera el apoyo. Y aquí está Contreras. ¡Le pegó de zurda! Y el argentino sirvió mal. El toque de Pipe. ¡Vean qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Allí está el remate! Con las estrellas al mediodía. Acá viene Miller Bolaños. Se está filtrando la pelota. ¡Ahí está! ¡Buena salida de Hugo! ¡Buena salida de Hugo González Castillo con esa potencia. Gallegos le pega así. Balón en el aire. ¡El remate! ¡Pegó en el travesaño! Todavía el intento de Alexis Peña. Y la pelota que sale milagrosamente. Parecía el segundo. Le va a llegar a la pelota. Controla. Hace el recorte. Intenta todavía. Pero no culminó la jugada. Se tiene que apoyar en Miller. Miller para donde aparece Angulo. Luego viene este centro. La pelota que pasa. El disparo. ¡Poste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Auto gol! De Békeles. La pelota pega en Békeles. Y se va al fondo de la red. Cuando parecía que el Necaxa ya se había salvado. Los Xolos empataron el partido. Este es un gol por México. Que ayuda a una persona de escaso recucha intención. Buscando allá a Castillo. El rebote. El pulpo. Le pegó. Allá viene el centro. Peligroso. Penalti. El árbitro está marcando. Penalti. Penalti. Hay una mano. Hay una mano increíble. Silba el árbitro. Viene el tiro. Gol. Gol. De Xolos de Tijuana. Que se va a llevar los tres puntos. De manera increíble. Y bueno, no podemos decir que no se ha merecido. Tijuana lo merece. Y lo está ganando. Cuando el equipo tiene controlado el partido. Cuando inclusive estaban muy cerca del segundo gol. Lo aprovecha muy bien Tijuana. Increíblemente le da la vuelta. Y gana con justicia. Dos por uno aquí en el victorio. Pues vaya. Vaya triunfo que se lleva. Aquí la gente sale descorazonada completamente. Nosotros vamos.